Se difundió el informe pericial del caso-encuentro que investiga lo sucedido en el sector eléctrico. Según los audios y documentos, hubo un plan contra Lenín Moreno y otras exautoridades. El general de policía en servicio pasivo, Víctor Arauz, afirmó que Rafael Correa confesó que planeaba encarcelar a Moreno y a varios de sus funcionarios. A cambio, Correa le habría ofrecido a Arauz una posible candidatura. Un estudio confirmó la presencia del primate Pitesia a ecuatorialis en la Amazonía ecuatoriana. El hallazgo extiende la distribución conocida de esta especie previamente registrada en la Amazonía peruana. El descubrimiento sitúa al primate en la provincia de Pastaza, entre los ríos Curaray, Bobonaza y Conambo. Esta especie ha sido evaluada como vulnerable en la última edición de la Lista Roja de Mamíferos del Ecuador en 2021. El mercado de productos orgánicos ha experimentado un crecimiento a escala mundial. Ecuador se ha abierto camino en la exportación de este tipo de alimentos, siendo la Unión Europea el principal destino. El banano orgánico ecuatoriano encabeza la lista de productos exportados, seguidos por el cacao y la quino orgánica. El banano orgánico representó el 51.3% del total de exportaciones, según el Banco Central del Ecuador.